...más tarde, enfrentándose al Lobo, a Gimnasia, en La Plata, con sólo dos triunfos, el Lobo platense, y atención, buscando el bohemio, el primer triunfo en el campeonato. Eric Aparicio, abriendo la cuenta para Atlanta. En la fecha 8 del campeonato, primero en el certamen para el nacido Angleu, que llegó esta temporada al bohemio procedente de la luz. Pero vemos que Atlanta aún no había ganado en el certamen, 5 empates, 2 derrotas hasta aquí. Minton Casco es el que recibe, por el sector derecho, llamando al centro, Franco Mendoza a la peina, le queda al Turbo Gonzalo, Varga. Remata Gonzalo, muy pero muy cerquita del arco, el Lobo platense que venía acá ante River, era el nuevo gasómetro, ahí estaba Jorge Quillo. Ruiz con el centro, Mendoza que controla, por aquí, por allá. Ah, bueno, habilitación perfecta, muy buena jugada en Mendoza, y Pablo De Blasis es el que define ante Rodrigo Llinas. Primero, en primera, para el jugador surgido en la cartera tripera. En primera vez, ¿no? El nuevo acumulaba 3 partidos sin ganar, un empate, 2 derrotas consecutivas. Soriano abriendo con Pajón, el centro rasante llegará, y atención, mirá, el taco de Abel Soriano, y Matías Castro es el que arremata para el gol. Festejo de todo. Atlanta del banco de suplentes, también, también de Pitró Gajillo, que estaba en la platea visitante. Primer gol, en primera, de Atlanta para Matías Castro. No va a haber tiempo para más, primera victoria del Bohemio, en el certamen, 2 a 1 en el bosque, el Lobo está... Yo siempre te sigo, porque vos, sos la locura y la pasión, que siento en mi corazón. Juegue visitante o de local, ganes o pierdas, me da igual, siempre te vamos a alentar. Porque somos diferentes a los demás, porque tenemos aguante, un sentimiento inexplicable, tus colores son mi sangre. La banda siempre está de fiesta, te seguimos de la cabeza, porque te llevo bien adentro. Visitante, no me mantengo a estar los locales. Dani, soy del pincha. Vamos pincha. Va a cruzarse la plaza. Sí. Esa es 60. Ah, de izquierda. Llega la vuelta, engancha la 60 y sigue derecho. Derecho, hasta la 122. Claro, esta es 7, va a pasar 1 y sigue, tendrá 4 cuadras más, se va a dar cuenta igual. Sí, está bien. ¿Eh? Gracias, Bíjole. Listo, bueno. Chao, gracias. Gracias. Ganemos, que juguemos mal y ganemos. Le dimos a Jugaldía, para que salga el campeón, es decir. Jugaldía de nosotros era. Porque en las buenas y malas, siempre alentamos, no sabemos abandonar. ¡Auno más! ¿Qué tal hoy? ¿Cómo la ves en el partido? Hoy ganamos. Ni duda. Hoy hay fe para el equipo. ¿Hay fe para el equipo? ¿Al prive lo hiciste de gimnasia ya? Se nace, no se hace. Bueno. Decime, ¿conocés algo de Atlanta? ¿De Atlanta? Sí. No, muy poco. Casi nada. Bueno. Ni los jugadores. Bueno, pero... Te contamos que se lo hace tarde. Suerte para los dos, ¿eh? Gracias. ¿Dicen que Mancinelli vuelve? Sí, no sé, mi hermana no hable, pero no nos mate, la hermana. No, no, no. Mira, miren qué linda chica que yo... A ver, estoy haciendo video, ¿eh? Así que hablen, digan algo, viva Atlanta. ¿Ganamos hoy o no ganamos? Ganamos. Sí, ganamos. Por supuesto. ¿Tirá el resultado? 2-1. ¿Vos? 2-1. ¿Fernanda? 2-1. Bueno, 2-1 ganamos, listo. Yo ya ni entro. Ya ni entro. Hola, Hernán. Chau, hasta luego. Chau, Armando. El personaje del día acá en La Plata, el señor Rico Federico. Buenas. ¿Y? ¿Todo bien? ¿Cantó el resultado? Dale. 2-0. 2-0. Bueno, las pibas dijeron 2-1 ahí, ¿eh? No, 2-0. Bueno, listo. Chau. Hasta luego, Armando. Rizuelo, aquí en La Plata. Bien. Bien, ¿estás confiado ahora con el nuevo técnico? Sí, sí, tengo fecho y ganamos y el miércoles también. Bueno, ok, esperemos, ¿eh? Sí, yo. Chau, gracias. Chau, chau. Por fin sacando entradas para ver ganar Atlanta, ¿eh? Sí, ganamos. Hoy ganamos, ¿no? Señor, cambia listón. Vamos, hoy. Tirá un resultado, dale. Hoy ganamos 2-0. Decime, esa chica, ¿qué? ¿No da la cara? La vamos a convertir. Hoy la convertimos. Vení, da la cara, que sos linda vos. A ver. Mostrame, mostrame. Es hincha de argentino. Es hincha de argentino, que se vaya, que se vaya. ¡Vale! Sí, ganamos hoy. Sí, ganamos. ¿Qué te pareció el cambio del técnico? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, gracias. Al 8 lo queremos. Vamos acá, mal 8. Bueno, por ahí hay etapas que se cumplen, creo. Y, maestro. Hoy ganamos el primero. Ganamos, ¿eh? Hay mucho entusiasmo, ¿eh? La verdad que sí. Bueno. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Se acuerda? ¿Ganamos hoy? ¿Eh? ¿Ganamos hoy? ¿Ganamos hoy? ¿Qué quiero ver a Atlanta campeón? Ver a Atlanta. ¿Quién es un buen día? ¿Quién es un resultado? 1 a 0, arriba. Arriba, muy bien. A ver, vos. ¿Cómo levantaste? ¿Vos te levantaste temprano? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo pude? Bueno. ¿Contento con Atlanta? Sí. Bueno. ¿Vos qué tal? Bien. ¿Qué te parece Atlanta? Bien, bien. Esperemos levantar hoy. Esperemos levantar. Bueno. Esperemos levantar, ¿no? Acá un... El rey del bloco bohemio. ¿Qué te parece el partido hoy? Es un partido difícil. Vamos a ver si Gizzo arreca con suerte. Y ganamos porque ayer ganó Brown del Puerto Madre. Estamos jodidos. Bueno. Suerte, Armando. Chao, gracias. ¿Y vos, Linda? ¿Qué opinás? ¿Ganamos hoy? Seguro. Bueno. Hay mucho optimismo a la gente, ¿eh? Hay que mandar por un segundo día. Escuchame. Acá hay una... Son todos de Atlanta. Yo soy del lobo. Es hora. Vení, 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 vení. Contame, ¿eh? Yo soy del lobo. ¿Qué esperás del lobo? ¿Eh? ¿Qué esperás con el lobo? ¿Qué esperás con el lobo? Ojalá que le vaya. Atlanta, ¿no? Bueno, esta hermosa chica es la hermana de Mancinelli, ¿no? ¿La hermana de quién? No. Ah, ¿no? No. Me dijeron mal. Bueno, pero igual, son muy lindas. Pero son muy lindas igual, ¿eh? Ya luego. Escuchame. ¿Qué? Yo era el del colectivo. ¿Qué colectivo? El 76. No, no era vos. Yo me enamoré de un chico que tenía ojos... No, era yo, pero soy... Era mudo. Ayer no podía hablar. Estaba fónico. No, no era vos. Escuchá, ¿qué opinás de Gizzo? ¿Cómo salimos hoy? Y bueno, ojalá que si a él le va a ir bien, si a él le va a ir bien, Atlanta le va a ir mejor. Bueno, suerte. Nati Testa. No va a andar bien. La mujer pretendida por cualquier simpatizante bohemio. Todos se vuelven locos por vos. ¿Qué tenés? ¿Por qué me ponés la cámara tan cerca? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés que están todos locos por vos? Yo no soy. Es la gente. Bueno, la mina más linda de Atlanta, ¿eh? Muchas gracias. Y la que me cuida es la perrita cuando voy. Es verdad. Bueno, Nati, suerte para hoy, ¿eh? Gracias. Esperemos ganar. Bueno, un beso. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!